... Señora Ministra de Relaciones Exteriores, señor Viceministro de Relaciones Exteriores, señora Directora de la Academia Diplomática del Perú, señores Ex-Ministros de Relaciones Exteriores, señores Ex-Viceministros y Secretarios Generales de Relaciones Exteriores, señores Congresistas, señores Miembros del Cuerpo Diplomático Acreditado en el Perú, funcionarios del Servicio Diplomático de la República, alumnos de la Academia Diplomática del Perú, señoras y señores. La Academia Diplomática, desde su creación en 1955, ejercía el mandato de reformar cuadros profesionales altamente capacitados y comprometidos con la Nación. para la representación del Estado y la ejecución de su política exterior, transmitiendo a las jóvenes generaciones un conjunto de valores y ejemplos, conocimientos especializados y las más eficaces herramientas para su óptimo desempeño y adaptación a los cambiantes escenarios de la arena internacional de cara al desarrollo del país y en función a los intereses nacionales, contribuyendo de manera sustancial a que la diplomacia peruana sea reconocida como una de las más competentes del continente. De esta manera, me complace sobre manera expresar mi calurosa felicitación a los 31 nuevos terceros secretarios entre los que contamos con 11 damas que hoy se incorporan al Servicio Diplomático de la República. Ustedes son los herederos de una de las más valiosas tradiciones institucionales del país, por lo que los exhorto a consagrar sus mejores esfuerzos para representar dignamente al Perú en la misma senda de quienes los han antecedido en esta noble función. Entre ellos merece destacarse en esta oportunidad la figura del embajador Antonio Belagunde Moreira, profundo conocedor del derecho del mar y experto en derecho internacional público. Él nos ha dejado recientemente y en justo homenaje esta 51ª promoción de la Academia Diplomática lleva su nombre. El peso de una sólida y prestigiosa tradición que es la que distingue a Torretagle les deberá servir de guía, pero al mismo tiempo es preciso subrayar que la carrera que están iniciando el día de hoy los llevará por los más diversos imprevisibles escenarios en el futuro debido a la velocidad con la que los paradigmas de la política internacional han venido evolucionando en los últimos años, configurando una estructura de relaciones altamente compleja. Es por esta razón que debemos asumir conscientemente la responsabilidad de salvaguardar los intereses permanentes del Estado, al mismo tiempo que identificar los intereses específicos de política exterior que surgen en esta cambiante agenda internacional. Las líneas de la política exterior que se derivan de nuestros intereses permanentes son la defensa de nuestra soberanía e independencia, la promoción de nuestros valores democráticos y de los derechos humanos y la dignidad de las personas, el respeto a los principios del derecho internacional y la lucha por la paz y la seguridad internacional. Se suman a ellos la responsabilidad de velar por vuestras comunidades en el exterior y la promoción de nuestra economía, que son intereses que se derivan de los nuevos contextos globales que han facilitado enormemente la movilidad de personas, bienes y capitales a lo largo y ancho del planeta. En otro nivel, se plantea la necesidad de armonizar nuestra acción con nuestros socios en el espacio subregional y regional hasta alcanzar una dimensión global. La puesta en práctica de cada vez más novedosos mecanismos de solidaridad, intercambio, cooperación, entre otros, tanto en lo bilateral como en lo regional y multilateral, será una tarea que ustedes llevarán día a día. Se trata de asuntos sumamente especializados, pero que llevados al terreno de la negociación internacional adquieren un alto contenido político. Los diplomáticos de hoy y los del futuro deberán estar a la altura de llevar a cabo con éxito las negociaciones políticas que los involucran en todas estas problemáticas. Nuestra diplomacia ha estado a la altura de estos requerimientos y ha sabido, a lo largo de los últimos años, desplegar su acción en diferentes direcciones. Por un lado, se han estrechado relaciones con los países hermanos de Latinoamérica, participando con entusiasmo en todos los mecanismos de integración y concertación regional. Por otro, se han abierto mercados para nuestras exportaciones en todas partes del mundo, haciéndonos menos vulnerables a los ciclos económicos internacionales, al mismo tiempo que se fomentan las inversiones y el turismo. También se fortalece nuestra imagen al promoverse de manera intensa nuestros valores culturales y nuestra historia milenaria. Se protege de manera proactiva y cada vez más eficiente a nuestras comunidades en el exterior. Se canalizan activos vectores de cooperación y de transferencias tecnológicas. Del mismo modo, se participa activamente en los foros internacionales, tanto políticos como técnicos, mostrando la capacidad de liderazgo de nuestro país en los asuntos de interés global, como es el caso de la renovación de la agenda social con objetivos del desarrollo sostenible y la responsabilidad que se ha asumido para la realización de reuniones multilatelares como la reciente Asamblea General de ONUDI y en la próxima cumbre del cambio climático, entre otras. La diplomacia peruana ha llevado a cabo todo esto sin desatender su misión primordial, que es la defensa de la soberanía nacional. En este sentido, debemos sentirnos satisfechos de la próxima culminación del proceso de delimitación marítima con Chile en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, con lo que cerraremos el capítulo más largo y delicado de toda nuestra historia diplomática, el de la definición y consolidación de nuestras fronteras que ha durado toda nuestra vida republicana y ocupado el eje central de la labor de Torre Tagle. Con ello, aspiramos a consolidar para nuestro país un entorno favorable a nuestra legítima ambición de desarrollo, de industrialización, fortaleciendo los lazos de hermandad que nos unen con nuestros vecinos y las demás naciones de Latinoamérica. Jóvenes diplomáticos de la promoción embajador Antonio Belaún de Moreira, contar con un servicio exterior profesional, eficiente y comprometido, es uno de los principales requisitos para que un país se inserte en las dinámicas internacionales y construya redes de asociación e integración que nos permita reforzar sus capacidades de cara a la realidad regional y global, donde oportunidades muchas veces se confunden con riesgos y los desafíos a extraer beneficios para todos y para la nación. Torre Tagle, a lo largo de su historia, ha demostrado que, como institución, está a la altura de estas circunstancias y de esta tarea. En ustedes yace, pues, la responsabilidad de honrar esta casa, conservar sus más valiosas tradiciones y seguir el ejemplo de quienes los han precedido con rigor e imaginación, vocación de servicio, disciplina, lealtad y compromiso con el país. Para terminar, también quiero hacer un saludo a los padres y madres de estos muchachos que el día de hoy ven culminada una tarea de formación como profesionales. Quiero decirles que saludamos el esfuerzo de ustedes y que con el acompañamiento de la Academia Diplomática y del Estado, hoy día podemos decir, tarea cumplida. Muchas gracias. Aplausos.